Vamos a Argentina, miles de personas salieron a protestar en Buenos Aires. El gremio de los camioneros paralizó varias partes de la capital para mostrar su inconformidad con las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Se trata de un nuevo desafío al mandatario neoliberalista tras violentas manifestaciones por las polémicas reformas a las pensiones que restaron beneficios a los ciudadanos. Gracias por ver el video. Frente a políticas de ajuste muy importantes que está llevando adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Aumento de las tarifas de la luz, de la electricidad, del agua, del transporte público, mientras los salarios están prácticamente congelados. ¿Cómo es la relación de este gremio de camioneros con el gobierno Macri? Antes lo apoyaban y ahora están criticándolo fuertemente. Efectivamente ha habido una relación, podemos decir, conflictiva, sinuosa. El gremio de los camioneros ha sido dirigido históricamente por un sindicalista de nombre Hugo Mayano, que en la década del 90 se opuso muy fuertemente a las políticas neoliberales implementadas por el entonces presidente Carlos Menem. Él en un momento apoyó al kirchnerismo, después se alejó, se convirtió en un opositor e incluso dio la sensación de apoyar a Mauricio Macri en las elecciones pasadas. Sin embargo, ahora hay una ofensiva política jurídica en contra de su persona y en contra de uno de sus hijos. Lo que pasa es que no hay que ver solamente lo que está pasando con la familia Moyano. Eso sería reducir un conflicto social que existe hoy en día a una persona. Acá hay políticas de ajuste muy importantes, de toma de deuda y de la sensación de que se está gobernando para una clase social que está hoy en la casa de gobierno, que defiende principalmente los intereses de los más poderosos, que tienen cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales. Acaba de renunciar un funcionario de alto rango por una cuenta que tenía en un banco en Andorra. Por lo tanto, no hay que no hay que centrarse en una persona. Acá está habiendo un conflicto social muy fuerte debido a las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno, que promete que en un futuro van a estar mejor, pero que se la pasa prometiendo que en un futuro van a estar mejor.